El niño que está parado ahí, es el instituto, rápido, 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 ven por aquí, por aquí ¡Denemos un aplauso fuerte! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Párate aquí, párate aquí! ¿Cómo te llamas tú? Yaret ¿Cómo? Yaret Ay, no, Yaret no me sirve, siéntate otra vez allá, mi hijo ¡Mentira, mentira, mentira! A ver, mira lo que vamos a hacer Vamos a hacer magia de verdad Para esto, tienes que ver al público ¿Lo estás viendo? Pon la mano así ¡Mira al público! ¡Sonríe! Y le voy a entregar a mi amigo Algo que todo me hago gusta A ver, ¿quién sabe qué es esto? ¡Una varita! Una varita mágica, ya él no me la va a romper, aguántala fuerte Y ahora sí, va a ser... ¡Ay, se rompió! ¿Qué pasó? ¿De qué se están riendo? ¡Se la rompió! ¿Cómo? ¡Se rompió! ¡No! ¡Se rompió la vara! Este niño es muy travieso Bueno, no importa Yo vine preparado Traje otra Ponga la mano así ¡Mira el frente! ¡Sonría! Y ahora sí ¡Atención! Porque voy a buscar una varita No me rompa esta que está importada ¡Aquí vamos! Mi amigo ya él me va a ayudar con la varita ¡La aguanta fuerte! ¡Y cuando él agarre! ¡Ahora! ¡Se rompió! ¡La rompió! ¡¿Cómo? ¡Se rompió! 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 Tiene unos buenos bigotes ¡Jejeje! No importa Vamos a darle polvillos mágicos Ahí está Cierra la mano Levantala Veanlo bien Mi amigo ya él Va a pasar 45 minutos Con esa mano allá arriba ¡Atención! Cuando yo cuente 3 Tú vas a lanzar los polvillos mágicos ¿Y qué va a pasar? Van a aparecer los dibujos ¡Ay! Debería trabajar conmigo ¡Léamente! Van a aparecer los dibujos Aquí vamos ¡A la una! ¡Ah! Ahí está la cuenta de 3 ¿Ok? Que lo hecha aquí ¡Vamos pues! ¡A la una! ¡A las dos! Tampoco a la cuenta de 4 A la de 3 ¡Vamos! ¡A la una! ¡A las dos! Cuando él eche los polvillos Van a salir los dibujos ¡A la una! ¡A las dos! Nadie pestañee ¡A la una! ¡A las dos! Porque si pestañean No lo van a poder ver ¡A la una! ¡A las dos! Además tengo que hacer el truco Bueno ¡A la una! ¡A las dos! Y tengo más trucos por hacer ¡A la una! ¡A las dos! ¿Están preparados sí o no? ¿Qué pasó? ¿Lo hago? Vamos a hacerlo pues ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Mira qué ha sucedido El verdadero milagro! Ahí está ¿Qué pasó con los aplausos para él? ¡Wow!